La formación permanente es uno de los elementos referenciales en toda universidad. El término hace referencia a un proceso educativo continuado que puede definirse como toda actividad de aprendizaje a lo largo de la vida, con el objetivo de mejorar y actualizar los conocimientos, las aptitudes y las capacidades de una persona. La UNED tiene una larga tradición en la organización de cursos y programas formativos que responden a este cariz. La oferta es amplia y el número de estudiantes que se forman en este contexto es igualmente considerable. Para conocer el planteamiento que tiene nuestra universidad en esta modalidad formativa, hemos invitado a nuestra compañera y buena amiga Sara Osuna Acedo, vicerrectora adjunta de formación permanente. Bienvenida, Sara. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad que me ofreces de estar aquí. Muy bien. Para nosotros es un placer y un lujo casi tenerte con nosotros. Cuéntanos, ¿qué modalidades de formación permanente nos ofrece hoy en día la UNED? Pues como bien has dicho, la formación permanente en la UNED es un tema primordial que se cuida mucho y de alguna forma hace que nuestra universidad sea una universidad de vanguardia exitosa. Actualmente tenemos dos grandes programas en formación permanente, el programa de posgrado y el programa de desarrollo profesional y personal. El programa de posgrado incluye todas aquellas titulaciones no oficiales pero sí que requieren una titulación de acceso universitaria. Estamos hablando de másteres como títulos propios de la universidad, que hago la aclaración que son diferentes a los másteres universitarios oficiales, puesto que la titulación de los másteres propios la da la propia UNED. La validez es permanente y tiene también un ámbito de validez de todo el territorio español. Tenemos másteres propios, tenemos especialistas universitarios, tenemos títulos de expertos universitarios y tenemos certificados de formación del profesorado. Cada uno está enfocado a un determinado público muy específico que viene a buscar a la UNED una especialización, como decías antes, un aprender a lo largo de toda la vida y actualización profesional. De algún modo, un título u otro lo determina la extensión, la duración que tiene en créditos, ¿verdad? Sí. Un máster propio tiene que tener un mínimo de 60 ECTS, el especialista universitario de 30 ECTS, el experto universitario de 15 ECTS y luego los certificados de formación del profesorado tienen una extensión de 6 ECTS, un número de créditos de 6 ECTS. Teniendo en cuenta que cada ECTS corresponde a unas 25 horas de trabajo. Del trabajo del alumno. Se mide ahora sí. Luego, respecto al programa de desarrollo profesional y personal, tenemos los diplomas de experto profesional y los certificados de enseñanza abierta. Ambos no requieren titulación previa de acceso. Pero la gran novedad que se va a llevar precisamente a la aprobación del próximo Consejo de Gobierno, ahora en marzo, es que dentro de este programa de desarrollo personal y profesional vamos a incluir una nueva, unos nuevos títulos que se llaman de actualización profesional. Van a ser unos certificados de poca extensión, pocos ECTS, muy concretos, donde la gente puede venir a buscar en este programa especializarse en un área concreta de su campo de trabajo. O sea, que la oferta es amplia y bien diversificada. Y además, te quiero añadir, José, que existe una forma de organizar estas modalidades formativas en beneficio del propio alumnado, de los propios estudiantes. Y es que tenemos la organización de la modularidad, los programas modulares. Es decir, cualquiera de estos títulos los podemos combinar entre sí con el fin de que los estudiantes puedan conseguir, dentro del mismo área de conocimiento, distintas titulaciones relacionadas entre sí. Por poner un ejemplo, por ejemplo, tres expertos que son de 20 créditos cada uno, nos pueden conformar un máster. Sí. La diferencia es que la suma de esas tres titulaciones que has puesto como ejemplo nunca podrían dar una cuarta titulación. La cuarta titulación tiene algunos créditos más. Tendría que ser entonces dos expertos. Por ejemplo, un experto, un especialista y un máster, ¿no? Eso es. Muy bien. Y así sucesivamente. Con lo cual, de forma modular, los estudiantes van obteniendo titulaciones y además adaptan su tiempo disponible para el estudio y pueden optar a todos los títulos de formación permanente. Y es un gran beneficio para todos ellos, indudablemente. ¿Cuántos estudiantes hay implicados en estos programas, en estos momentos? Pues mira, en el curso 13-14, por hacer una referencia, tenemos algo más de 15.700 estudiantes. En este curso, todavía no tenemos las cifras definitivas porque estamos terminando de conformar las matrículas, pero un número aproximado es sobre 17.300 alumnos. Más de 17.000 estudiantes están en formación permanente. Piensa que nuestra formación permanente, el departamento de formación permanente de la UNED, es más grande que muchas universidades pequeñas. Efectivamente. En número de alumnos, me refiero. Efectivamente. Y en oferta formativa. Desde luego que sí. ¿Y hay un perfil definido para estos estudiantes? Pues sí. La verdad es que lo hemos estudiado porque lo que nos interesa es dar una formación permanente de calidad y en función de que atendamos a ese alumnado, a esos estudiantes que están buscando formación, pues es la medida en que vamos a adaptar nuestra oferta formativa a las demandas de la sociedad. Entonces, te puedo decir el 4,74%, te voy a decir cifras exactas porque las tenemos calculadas respecto al curso 13-14 y además es significativo. El 4,74% del alumnado que viene a estudiar formación permanente son estudiantes de otros estudios oficiales. El 62,57% son personas que trabajan por cuenta ajena y que quieren seguir especializándose. Y de algún modo mejoran su estatus. Exactamente, su currículum, su estatus. El 7,66% son estudiantes que trabajan por cuenta propia. El 19,32% son estudiantes desempleados. Que están aprovechando la situación de desempleo para... Para formarse. Además, es algo que justifica a nivel de quedar a la espera de un próximo empleo. Luego, hay un 0,63% que son personas jubiladas o pensionistas. Y luego hay otra casuística menor que es un 5,07%. Y más variada, ¿no? Más variada, casos concretos. Bien, ¿y quiénes son los que pueden acceder a esta formación? ¿Han tenido que ser estudiantes de la UNED o puede acceder libremente cualquiera? ¿Hay algunos requisitos previos o hay libertad absoluta? Hay libertad absoluta. Solamente estamos condicionados por las titulaciones de acceso que marca la propia ley universitaria. Entonces, cualquier estudiante proceda de donde proceda, siempre que quiera formarse en español, tiene acceso en la formación permanente. ¿Y de cualquier país? De cualquier país, claro. No tenemos fronteras. Entonces, la UNED acoge estudiantes de muchísimos países. La condición es que sean en español. Aunque, también en la formación permanente tenemos cursos en otros idiomas, principalmente en inglés. En inglés, básicamente. Muy bien, ¿qué plazos hay para establecer la matrícula? ¿Hay fechas determinadas o es algo que está permanentemente abierto? Sí, sí, hay dos plazos. Hay un primer plazo. La matrícula empieza a primeros de septiembre. Concretamente, este año empezó el día 8 de septiembre. Y está abierto el plazo para dos convocatorias. Primera convocatoria hasta el 18 de diciembre y en segunda convocatoria hasta el 13 de enero. Significa que hay cursos que eligen empezar en una fecha aproximada sobre diciembre de cada curso académico y otros cursos, por el contrario, eligen empezar en febrero. Un poco cada profesor, cada profesora que propone un curso de formación permanente tiene la opción de decidir y de pensar en qué momento es más idóneo para poder empezar los estudios. Y así se pasa a Consejo de Gobierno para su aprobación. Normalmente, la gente que elige la segunda convocatoria, es decir, este plazo de matrícula que está abierto hasta el 13 de enero, es porque quiere, bueno, hace unos estudios muy adaptados al mundo latinoamericano, que tienen, como sabes, un calendario distinto, ¿no? Para ellos, sus vacaciones estivales son precisamente en diciembre, ¿no? Incluso en enero. Entonces, están dispuestos, cuando vuelven al trabajo en febrero, de empezar un curso de formación permanente. Hay que hacer esa salvedad, que en nuestro país el curso académico comienza en el mes de septiembre y finaliza a finales de mayo, principios de septiembre del año siguiente. Eso es un acomodo que tenemos que hacer y que hábilmente ciertos cursos lo aprovechan iniciándose en el mes de enero, ¿no? Efectivamente, porque precisamente en la formación permanente cada universidad tiene una flexibilidad que no la puede tener en la enseñanza arreglada u oficial, ¿eh? Entonces... Vamos a hablar un poco de las modalidades de formación, Sara. La UNED es una universidad que está identificada y caracterizada por la enseñanza a distancia. ¿Esta es la única modalidad que existe en la formación permanente o también hay otras modalidades? Pues esta característica de la UNED como universidad virtual es algo que define claramente a la formación permanente. La mayoría de los cursos se proponen de forma virtual. Toda la enseñanza es online durante todo el proceso. Sin embargo, hay excepciones. Cualquier profesor o profesora que quiera dirigir un curso semipresencial también lo puede hacer porque, de hecho, hay algunas materias que necesitan encuentros presenciales obligatorios y así lo proponen. Otras, por el contrario, proponen encuentros presenciales voluntarios de los estudiantes y así lo proponen. Quiero decir que tanto la virtualidad como la semipresencialidad son opciones válidas para la formación permanente. Y me gustaría abrir un capítulo especial, Sara, para una modalidad que últimamente está cobrando mucho auge y que me consta que tú estás muy implicada en ella. Son los cursos MOOC o cursos COMA también denominados así. Cuéntanos, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a cursos online masivos y abiertos? Eso significa COMA, ¿no? Cursos online masivos y abiertos. ¿De qué estamos hablando con esto? Pues estamos hablando de una modalidad de educación que está demandando la sociedad actual. La ciudadanía del siglo XXI, lógicamente, tiene unas demandas distintas a las que tenía la ciudadanía del siglo XX. Ahora necesita esa ciudadanía actual formarse a lo largo de toda la vida de forma prioritaria, es decir, ya no se plantea no formarse y necesita formarse en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier dispositivo. ¿De acuerdo? Esto que dicho así parece fácil, tiene unos requerimientos especiales que no los cumple tal cual la enseñanza reglada virtual, el e-learning tradicional, y que sí están conformándose en las modalidades abiertas y masivas. Estas modalidades cambian radicalmente el concepto incluso de aprendizaje, el concepto de roles, tanto de alumnado como del profesorado, y ya digo que atiende a una demanda social. Empezaron en 2008, cuando George Siemen y Downes introdujeron el primer MOOC en el mundo, y se incorporan a Europa precisamente en nuestra universidad. O sea, la UNED fue la primera entidad, universidad y no universidad, que trae a Europa una oferta formativa de cursos masivos online y abiertos. Fijaros o fíjate el cambio sustancial que conlleva, en el sentido de que el alumnado no es alumnado hasta que decide tener un título de esa formación abierta que ha recibido y masiva. Entonces, hay profesorado que tienen la misión de facilitar el aprendizaje y hay un alumnado mucho más corresponsable con su propio aprendizaje. De hecho, una de las cosas que define a la enseñanza masiva y abierta es el aprendizaje por pares. No es el profesorado el que va controlando, entre comillas, utilicemos esta palabra, el progreso de cada alumnado, sino que los propios pares, los propios estudiantes, van a ir definiendo el progreso de sus compañeros y compañeras. Entonces, en este sentido, lo que se está haciendo y por qué surge la enseñanza, los cursos masivos y online, lo que se está haciendo es democratizar el conocimiento, abrirlo. Yo, como una persona que vive en España, que tengo una formación determinada y que tengo unos autores referenciales, por decirlo de alguna forma, que están guiando mi profesión, tengo la capacidad, a través de estos cursos masivos y abiertos, de ser alumna de este señor al que yo admiro. De tal forma que el conocimiento no se queda dentro de las aulas de las universidades o de otras instituciones donde se cree ese conocimiento, sino que se pone a disposición de toda la sociedad. Eso es importante. Estamos hablando de cursos con miles de estudiantes matriculados. Claro, masivos, masivos. Y a nivel universal. Y a nivel universal. Yo te puedo dar datos de la UNED, si quieres, del curso pasado, y así se repite en cualquier institución que imparta esta modalidad formativa. De todos modos, hace un momentito, hacía referencia a esa primera convocatoria que tuvo la UNED. Sí. Como iniciativa. Hace tres años. Hace tres años, fueron siete los cursos que se lanzaron, se convocaron en aquel momento. Yo dirigía uno de ellos, y teníamos cerca de 5.000 estudiantes matriculados en él. En el curso pasado hubo 24 cursos y hubo 60.276 exactamente estudiantes. Y bueno, pues es una modalidad que no conoce todavía todo el mundo, pero que está cobrando adeptos internacionalmente. Prueba de ello es que están cada vez más instituciones, están organizando cursos abiertos. Sí, ahora mismo en España son varias las universidades que los convocan. Sí, sí, muchas universidades, pero cada día aparecen más. Ahora, también te quiero comentar una cosa. La UNED no solamente hace esta oferta abierta, sino que tiene todo un programa de UNED abierta dentro del Vicerrectorado de Formación Permanente, que incluye el canal Utoons Universidad, donde los contenidos multimedia que crean los profesores y profesoras de la universidad se pueden poner ahí también a disposición de quien los quiera ver. Y es donde se encuentra nuestro espacio de educación al día, precisamente. Así es, en ese sitio. Y luego también hay otros contenidos abiertos de asignaturas regladas de la universidad, en los OCW, los Open Courses Wear, donde también no hay un profesorado allí implicado, pero hay unos materiales, hay unos exámenes, hay una serie de contenidos abiertos a cualquier persona que quiera utilizarlos. Y con estas modalidades tan masivas, ¿qué obtiene el estudiante? Pues obtiene, en primer lugar, unas badges o medallas, que son unos reconocimientos del trabajo realizado en esos cursos. Y, como son gratuitos, obtiene la construcción del conocimiento colectivo de unos cursos que, bueno, tienen la opción de quedarse con esa gratuidad y haber aprendido, ¿vale? O tienen la opción de pedir una acreditación o un certificado. Que certifique esa docencia. Eso es. La acreditación certifica, efectivamente, la universidad le certifica al alumnado, al estudiante, que ha realizado ese curso con aprovechamiento. Y el certificado le reconoce un número de créditos, un número de ECTS propios, que son títulos propios de la universidad, y que puede luego computar en otros estudios reglados y permanentes de la universidad. Bueno, eso es de los procesos de reconocimiento internos. Así es. Muy bien, pues esta es la realidad, lo que vivimos hoy en día, Sara. Muy bien explicado, lo cual te lo agradecemos. Pero vayamos a hacer un poquito de historia. ¿Desde cuándo existe esta modalidad de formación permanente en la UNED? Pues la UNED siempre ha tenido, como tú bien sabes, una intención de servicio público muy importante, ¿no? Entonces, por supuesto, toda la oferta formativa reglada es un servicio ya público importante. Pero luego había otras demandas que venían a la universidad y que había que atender. Y que no estaban dentro de esa oferta formativa reglada. Que era precisamente, se estaba demandando una formación de calidad, pero una formación permanente. Para la gente que ya tenía un empleo, ya tenía, y bueno, y quería seguir aprendiendo y actualizándose profesionalmente. Entonces, en el año, en el curso 84-85, empieza... Estamos hablando de hace 30 años. De hace 30 años. Empieza el primer programa de formación permanente de la UNED, que se llamó entonces Programa de Enseñanza Abierta. Todo eso ha ido evolucionando, ha ido creciendo muchísimo y, de hecho, ha ido cambiando de nombre. Se le ha llamado Formación Continua, se le ha llamado Aprendizaje Permanente, ahora se le llama Formación Permanente. Pero la idea en sí es la misma. Y es algo que realmente se valora mucho desde fuera de nuestra universidad. Cuando vamos a cualquier evento, y vamos con otras universidades, que también tienen oferta formativa dentro de la formación permanente, bueno, pues la verdad es que se alaba mucho todo ese esfuerzo que hace la propia universidad, en definitiva los propios profesores y profesoras de la universidad, en dar esa formación que está demandando la sociedad. Así pues, el balance que podemos hacer de estos 30 años es un balance muy positivo. Sí, bueno, desde mi punto de vista, muy positivo. No solamente por el aumento de estudiantes que hemos tenido, que eso ya es un indicador de que realmente está siendo muy bien aceptado. Hombre, hemos tenido unos años donde la crisis económica nos ha afectado, igual que ha afectado a todos los estudios, a todas las universidades, pero con el dato que te he dado antes, has visto que este año hemos remontado notablemente, porque parece ser que la gente está más dispuesta a invertir en su propia formación. Pero, fíjate, en realidad el balance positivo viene más por unas características cualitativas. Por ejemplo, yo veo que el balance que podemos hacer de la formación permanente en la UNED es positivo en cuanto a que estamos atendiendo a las necesidades formativas de una ciudadanía, sea española, sea de otro país, que nos está demandando y que se acerca a nosotros en búsqueda de formarse a lo largo de toda su vida. Luego, es un balance positivo en la medida en que nuestra universidad se abre a la sociedad. Fíjate, uno de los trabajos que yo llevo en el Vicerrectorado de Formación Permanente es atender a otras instituciones que quieren hacer cursos con nosotros. Es decir, todo su conocimiento lo quiere poner a disposición también de la universidad. Son entidades públicas, entidades privadas, asociaciones, fundaciones, que dicen qué forma puedo llegar a más gente con enseñanza a distancia y quién me da calidad, pues la UNED. Instituciones tan importantes como el Consejo Superior del Poder Judicial, la Agencia EFE y Aldeas Infantiles SOS, por poner un ejemplo, pero me dejo la mayoría porque son muchas instituciones que colaboran con la UNED para realizar cursos de formación permanente. Estoy hablando de muchas instituciones que hacen con nosotros cursos para sus propios profesionales y para cualquier otra persona que se quiere acercar a esos contenidos. También te voy a decir algo que incide en este valor positivo que tiene la formación permanente y es la posibilidad de que la formación permanente tenga pasarelas o reconocimiento de créditos hacia otras titulaciones. En la medida en que en nuestra universidad podamos crear una serie de estudios interrelacionados donde los estudiantes puedan elegir su propio itinerario de estudio y sus propias titulaciones, es en la medida en que nosotros vamos a dar lo que está demandando la sociedad de nuestra universidad. Y permíteme que te ponga un valor añadido a todo lo que has expuesto. Hablábamos hace un momentito de 30 años de historia de la formación permanente. En esos 30 años, por la juventud que tanto tú como yo atesoramos, habremos pasado, yo pasé por el estado de estudiante de esta formación permanente y luego ya de docente. ¿Cuál es el valor añadido que yo te pongo? Es que la UNED llega a todas partes. Lo viví en primera persona cuando yo siendo estudiante, la universidad a mí me quedaba muy lejos, sin embargo la UNED llegaba a donde yo me encontraba. Eso yo creo que es un valor muy importante que en la UNED tenemos que llevar de algún modo como bandera. Coincido contigo José, mi caso es exactamente igual. Yo vivía en ese momento en el corazón de la mancha y la UNED me abrió la puerta a la universidad. Pues muchas gracias Sara, ha sido muy cordial, muy agradable. Muchas gracias a ti. Y muy ilustrativa esta conversación que hemos mantenido. Te agradecemos como vicerrectora adjunta de formación permanente que nos hayas acercado. Esta faceta tan interesante, tan amplia al mismo tiempo de la formación permanente que lleva a cabo nuestra universidad y de la cual no solamente esperamos sino además deseamos que nuestros oyentes y nuestros estudiantes se puedan beneficiar. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, amables oyentes, igualmente agradecerles el interés por escuchar nuestro podcast. Les habló José Quintana Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es.educación www.uned.es.educación Gracias por ver el video